Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 11 de julio del año 2023 y este es el episodio 680 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WWE ha aflojado con Monday Night Raw, no es algo preocupante porque viene SummerSlam pero todavía queda ostensible de tiempo y más o menos ya hay historias que están forjadas en Monday Night Raw, por supuesto tienes varias historias ya en SmackDown que están finiquitadas o que están en proceso de hacerlo como la de Bloodline y eso no creo que sea un problema. Sí que es cierto que para mí la primera hora de este Monday es verdaderamente infumable. No porque estén mal los luchadores, no porque tengamos malas secuencias, incluso tenemos un buen combate de Drew McIntyre y Riddle contra Imperium con también un intento de desacato por parte de Gunther y de Giovanni Vinci. No ese es el tema, el tema está en que como no se aporta tampoco nada en absoluto, te da la sensación de que de veras estás viendo algo omitible. Sí que es cierto que hay pequeños detalles que puedes analizar pero en general estás viendo algo omitible. Luego mejora el show y lo hace con un Judgment Day que sigue siendo protagonista. Pero WWE está empezando a dejarnos detalles de que a lo mejor quiere acabar con todas esas historias de las facciones, cosa que me parece un error flagrante. Porque estamos viendo cómo han empezado a crear problemas en Judgment Day. Tenemos a Finn Balor enfadado con Damian Priest. Al final de este show se reúnen y es todo muy bonito. Pero Damian Priest en un segmento backstage está convencido de que él no va a dejar pasar esa oportunidad y de que después de ser Money in the Bank va a ser campeón mundial. Y Finn Balor está también convencido de que puede ser campeón mundial. Entonces aquí se dejan el espacio pero verdaderamente tenemos todavía fricción en ese sentido. Que actúe Rhea Ripley de ayudante en ese sentido, que actúe de persona que tiene que calmar las aguas, me parece que es un acierto porque ya hemos visto cómo Dominic Misterio verdaderamente no tiene mucha voz ni mucho voto. Entonces el Judgment Day funciona a las mil maravillas y está siendo el protagonista de Monday Night Raw junto con Seth Rollins cuando aparece. El problema que yo veo es que si tú quieres empezar a dinamitar eso, se te va todo al traste. Y hemos visto cómo WWE consiguió reunir a muchos luchadores en muchas facciones y eso lo hizo verdaderamente interesante. Y sobre todo eso hizo que muchos más luchadores tuviesen muchos más minutos en televisión. Que se sintiesen partícipes y parte de algo. Que si tenemos a Kid Row, que si tenemos a The O.C., que si tenemos a The Bloodline, que si tenemos a los Viking Riders, que si tenemos a Alpha Academy, que si tenemos al Judgment Day, que si tenemos a Imperium, que si tenemos a los Brawling Brutes, que si tenemos a la Latino World Order. Tú vas sumando nombres y todos ellos se ven representados por la marca. Si aparece solo Finn Balor, no se ve solo representado Finn Balor. Se ve representado Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio y también Rhea Ripley. Y eso creo que fue uno de los grandes aciertos de Triple H. El reunir a todos estos luchadores en televisión con una idea en común. Una idea de grupo en común. Y que si no fuese uno, sería el otro. Pero todos ellos se verían reforzados porque estaría la marca en televisión, independientemente de que apareciesen ellos o no. Y de repente, estamos viendo como The Bloodline está cayendo, una historia que ha llegado a los 3 millones de espectadores en su segmento en SmackDown, que es una completa barbaridad. Y de repente el Judgment Day tiene problemas, ahora Imperium tiene problemas, ahora veremos qué sucede con otros luchadores. Pero vamos, aquí tiene que tenerlo claro WWE. Si quiere deshacer la división en facciones de todo el roster de WWE, lo va a tener que hacer con mucho sentido. Y lo va a tener sobre todo que hacer con las causas y las consecuencias delante. Es decir, ahora mismo tú tienes a un Judgment Day que puede trabajar en todas las áreas del show. Y los tienes representados durante todo momento, en las 3 horas que dura en Monday Night Raw, los tienes ahí representados. Y que Rhea Ripley se caree en este caso con Raquel Rodríguez, es una buena fórmula para seguir ensalzando al Judgment Day. Y que Finn Balor vaya a tener posiblemente una revalida contra Seth Rollins, más de lo mismo. Que Damian Priest sea el Money in the Bank, ayuda a todos. Y que Dominic Misterio está ahí ganando o perdiendo, pero siendo ayudado por sus compañeros, también dice mucho. Y lo dices durante todo el show. Y cuando tenemos a Imperium, por ejemplo, si no aparece Gunter campeón intercontinental, no pasa nada. Porque quien defiende el honor y la legitimidad del cuadriláteros, en este caso Giovanni Vinci también, y Lufthansa a nivel puramente luchístico en el ring. Que vayamos a tener estos problemas, a mí me hace pensar que WW no sabe qué quiere hacer a medio plazo. Y que tiene una cosa muy formada y muy forjada en su cabeza, que es de Bloodline, y que con el resto de cosas va tirando. Y que si verdaderamente piensan que esto es una buena noticia, a mí me queda un paramo vacío. Vacío total. Porque me paro a pensar y digo, ¿qué luchadores individuales son los que están saliendo a flote últimamente? Todos forman parte de facciones o han tenido mucha relevancia en términos de facciones. Todos ellos, a excepción quizá de Cody Rhodes o de Seth Rollins, que ahora mismo es el campeón, todos los que vienen por detrás están sumidos en toda esa vorágine. Si tú les quitas el apoyo, si tú les quitas el afán, si tú les quitas la ayuda y sobre todo si tú les quitas esa iconografía, van a tener que construirla por sí solos durante un tiempo. Y eso lleva a no tener a nadie. Y eso creo que puede ser un verdadero problema para una WWE que creo que estaba estructurada perfectamente bien. Y que ahora empecemos con las tensiones, que ahora empecemos con los problemas, con todas las facciones o con todos los grupos, pues sin duda alguna creo que no encaja. Creo que no fluye y además creo que no es el estilo de Triple H. Porque Triple H trajo a Dway, no la ha estado utilizando y veremos qué sucede con Tomás O'Champa, que quizá se especula que puede volver Johnny Gargano a su lado. Pero bueno, eso ya es una facción que metes ahí dentro. Si empiezas a despedazarla, a separarla y a obviar una relación como pueden ser la de Indy Harwell con Candice Rey, con Dexter Lumis, con Johnny Gargano y vete tú a saber si con Tomás O'Champa, empiezas también a obviar muchas de las subtramas que se han ido contando a lo largo de todas las semanas. Y reitero, este Mundino de Raw no nos enseña tampoco demasiado para SummerSlam. Sí que tienes a un Cody Rhodes hablando de que el jefe malvado de tu empresa se llama Brock Lesnar y de que el vecino cabrón se llama Brock Lesnar y tienes a diferentes luchadores construyendo cosas como pueden ser, por ejemplo, Maxime Dupree o como pueden ser luchadores como LA Knight en SmackDown. Eso es cierto. Y quizá no hace falta que todas las semanas tengan una construcción tope de gama. No hace falta. Pero lo que sí que creo es que hace falta un poco de coherencia y de cohesión. Si el Judgment Day funciona, ¿para qué cambiarlo? Si empiezas a crear estos problemas, llegará un momento en el que no habrá más remedio porque habrá una tensión que sea desbordante que los vas a tener que separar. Y en el momento en que los tengas que separar van a tener que cocerse ellos las castañas por sí mismos. Y alguno saldrá a flote y muchos otros no. Y no todos van a tener tiempo en televisión porque ahora mismo el tiempo lo comparten. Y si lo dejan de compartir dejarán de tener esa esencia que les caracterizaba, dejarán de formar parte de un grupo verdaderamente sólido a estas alturas como puede ser el Judgment Day y pasaremos a otra cosa bien distinta. A mí con el tema del Judgment Day también me sorprende que no hayamos tenido ningún tipo de repercusión por parte de J.D. McDonough. J.D. McDonough cuando debuta tiene muchas viñetas muy buenas de presentación de personaje. De repente tiene un Monday Night Raw en el que lucha contra Dolce Higgler, tiene un paquete de vídeo. Luego aparece en una entrevista con Casey Kelly mientras le está mirando Finn Balor y luego habla con Finn Balor. Y todo eso desapareció. Quizá él va a ser el juez y el verdugo de lo que pase en Judgment Day. Para mí una facción que debería estar unida y reunida. También Imperium. No tiene ningún tipo de sentido ahora mismo crear un problema con Giovanni Vinci. Ni siquiera subir o ensalzar o tener en este caso las campanas toqueteando posibles cánticos de guerra. No tiene ningún tipo de sentido, sinceramente. Creo que WWK se equivoca creando problemas entre miembros de facciones cuando lo que debería crear es problemas entre facciones. Quizás sería lo más lógico y lo más sensato. Sobre todo para establecer un show canónico del que ya sabes lo que te puedes esperar pero que te pueda aportar sorpresas. Ya sea a nivel cuadrilátero o a nivel segmentos. No hace falta que esas sorpresas sean tan cortoplacistas como pueden ser una posible duda, un posible debate entre dos miembros de una misma facción. Creo que sería mucho más sensato y mucho más lógico coger aquí a los Berlin Brutes, pelearse con Imperium o con el Judgment Day o con quien haga falta y no tener la necesidad de tirar de unos recursos que me parecen un poquito baratos. Si finalmente no vas a separar a la marca o al grupo en este caso o si los vas a separar pero vas a dejar un vacío enorme. Entonces veremos qué sucede en este sentido con WWE. A mí no me convenció este Monday Night Raw por ese simple detalle que creo que es bastante sustancial de cara a ver cómo se construye una marca de Monday Night Raw que no está haciendo malos shows pero que tiene que mirar ya de cara en este caso a Summerslam. Semana pasada lo hizo justo después de Money in the Bank. Aquí pusieron un poquito el pie en el acelerador. Vamos a preguntarle en la primera parte del programa a Luis Calabor sobre esto. En la segunda parte haremos la previa del G1 Climax 33 que llega este fin de semana con Miguel Ángel Tomás. Así que vamos allá porque da para podcast. Camiseta blanca, pañuelo rojo y pillo a Luis Calabor en pleno San Fermines. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, don Alejandro? Bueno, ahora mismo no se me puede ver porque estoy por la calle y si pongo la cámara es un caos para el Discord y demás. Pero sí, sí, aquí ando con mi pañuelo rojo disfrutando de los San Fermines. Y también, encima, disfrutando ayer del programa de la marca roja, ¿no? Que en San Fermín siempre se acompaña los rojos. Pues mira, acompaña, ¿no? Rau a San Fermín. Es un poco random lo que esté haciendo pero no pasa nada, no pasa nada. Claro que sí. Oye, ¿te has puesto delante del toro o no? No, 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 no. Eso, eso, eso iba a decir, es que yo soy un cobarde con esas cosas. No, pero es que no me atrevo, no me atrevo de correr delante de un toro. Es como ponerte delante de Drew McIntyre, ¿sabes? Eso no va a salir muy bien. O de Gunter, por ejemplo. Eso no va a salir muy bien. Yo siempre que pienso en este tipo de cosas pienso en Bronson Reed. O sea, como te aplaste contra una par de Bronson Reed, de ahí no sales jamás. Cada vez está más over el tsunami, ¿eh? Ayer cuando apareció en el segmento de Tomás O'Champa, bueno, en la lucha de Tomás O'Champa y de Miz, no es la llamada de Miz. Joder, notas al público que tiene ganas de un buen tsunami, ¿eh? Claro, esto suena un poco curioso, pero tiene ganas de un buen tsunami el público, sí, sí. Es el disruptor oficial Bronson Reed. No tiene, no se casa con nadie. El tío llega porque le paga de Miz y a partir de ahí a reventar a todo el mundo, a reventar combates, como tiene que ser, ¿no? En fin, os recuerdo que podéis seguir a Luis en arroba Luigi Wrestling, tanto en Twitter como en su canal de Twitch. Estará ahí todos los días hablando sobre el mundo de las luchas falsas. ¿Qué te pareció este Monday Night Raw? A mí un poco más flojo de lo habitual. Yo, de hecho, estoy sorprendido con la noticia que hemos conocido durante el Raw, que me parece importante, me parece más importante que el cambio de la televisión 14 y es el cambio de nombre de Monday Night Judgment Day, como lo llamaba antes, ¿eh? El Judgment Day, ¿no? Porque el programa es todo el Judgment Day. El programa es todo el Judgment Day de P a Pa y pasando por Pi, ¿no? O sea, el Judgment Day es el pilar del programa y se vio perfectamente. Pero todo y todo el rato, tío. Y por eso no entiendo, no comprendo en absoluto la historia que quieren contar con el Judgment Day. De veras que me rasgo las vestiduras para intentar entenderlo, porque que tú vayas a separar a la facción que es más importante en Monday Night Raw y que nada tiene que ver con The Bloodline, que es una historia de tres años, sino que esto, por así decirlo, está empezando a correr desde hace relativamente poco. A mí me sorprende que con el protagonismo que están adquiriendo, con lo bien que han funcionado a todos los niveles, que tengamos ahora una historia que va a ser secundaria, porque posiblemente no sea ni por los campeonatos, aunque estén por ahí arriba, y que vayas a intentar separarlos durante dos, tres semanas consecutivas. Ahora se reúnen, pero siguen las rencillas. ¿A mí qué quieres que te diga? A mí no me convence. Me parece que tendría todo mucho más sentido si se apoyasen mutuamente y a partir de ahí funcionasen contra otras facciones. ¿Para qué pelearse entre ellos si pueden pelearse contra otros? Bueno, de hecho, yo creo... Ayer se vio un round muy de facciones. De hecho, creo que hay un segmento de Dromagandar, que significa todo, que se pregunta, ¿cómo es que hay tantas facciones? Y da la sensación que es un poco el síndrome de Bloodline. Como The Bloodline funciona muy bien, como The Bloodline está contando una trama, una trama cinematográfica, si quieres llamarlo así, ¿por qué no lo intentamos también con el Judgment Day en round? Lo que pasa es que no es lo mismo, porque al final ni es un grupo que tiene una construcción tan mediata o tan grande como la de The Bloodline, y sobre todo que es cierto que parece un poco anticlimático el hecho de separarles, aunque a mí sí que me parece interesante eso de que Damian Priest diga, no, no, fin, yo no voy a cancear el Morning Down sobre ti, porque sabemos que es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que es también darle un poco vidilla y sobre todo introducirte a las nuevas, es lo que creo que quieren hacer. Yo espero y deseo que introduzcan a JD McDonough, que es que la semana pasada ya estuvo luchando en Main Event contra Kirato Zawa, el tipo está allí, es decir, lo pueden utilizar. Y a mí me sorprende también que tengamos durante un episodio a JD McDonough luchando contra Dolph Ziggler, luego teniendo una promo, luego teniendo una entrevista, luego apareciendo con Finn Balor y de repente todo eso se vaya al traste. Yo no lo comprendo. Entonces, quizá puede ser ese el pegamento, que JD McDonough sea ese luchador que reúna de nuevo al Judgment Day y que podamos ver algo más de ellos, porque es que ya te digo, no veo ni a Finn Balor ni a Damian Priest fuera del Judgment Day, creo que saldrían más perjudicados que beneficiados. A mí me parece pronto, pero yo sí que vería a Damian Priest en concreto fuera del Judgment Day. Porque Damian Priest, de hecho, antes de estar en el Judgment Day era un twinner absoluto, porque su presentación de hecho era un sol y una luna, algo así, ¿no? Como que representa el bien y el mal, algo así el Damian Priest. Entonces yo ahí sí lo vería, pero cuando ya lleva seis meses como money in the bank, ¿no? Como pasó un poco con Batista, que creo que hemos hablado de esto, pero salvando las distancias, ¿no? De que se sienta que acabe teniendo más poder que el Judgment Day y sobre todo que se sienta como un aclamado del público. Pero claro, me parece muy pronto para esto. Y es que vamos a estar un mes así, otro mes, es que eso es lo que no me gusta. Y luego también otra cosa, claro, que Rea Ripley, o sea, el Judgment Day está en la escena del World Heavyweight Championship, obviamente, pero luego Rea Ripley aparece con Dominic Mysterio, con Kevin Owens y Sami Zayn. Y obviamente Rea Ripley aparece ante las campeonas por pareja femenina. Aquí ya es como engloba todo, ¿no? Engloba todo. Ayer hubo un momento que dije, por favor, no más Judgment Day en el sentido de más. Ya solo falta que aparezca la escena del título intercontinental. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. A mí un detalle que no me gustó de este Monday Night Raw particularmente es el tema de las facciones, que lo he comentado un poco en la entradilla, pero básicamente es que ahora les ha dado a WWE por intentar dinamitarlas todas desde dentro. Gunter se enfada con Giovanni Vinci, Damian Priest se enfada con Finn Balor, veremos qué pasa con otras, ¿no? Pero la sensación... Bueno, espera, espera. Excepto la mejor facción del mundo, que es Alpha Academy. ¡Hacen ye! ¡Hacen ye! Está muy over, eh, Maxine Dupree, por cierto. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Te voy a decir una cosa. Dos objetos más preciados en WWE ahora mismo. Primero, el colgante tribal este de Roman Reigns. Segundo, la chaqueta de Maxine Dupree, ¿eh? Por favor. Eso es así. Sí, sí, sí. Y tercero, el porro que se fuma el bueno de Matt Riddle, ¿eh? Cada vez que aparece en televisión porque, mamma mía, ¿no? Lo han metido ahora con Drew McIntyre y Drew McIntyre está flipando, está alucinando, ¿no? Está un poco, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero bueno, tienen un buen combate, pero ya te digo, la primera hora a mí no me convence, no me convence la historia que quieren contar con el tema de las facciones. No sé si es que no pueden pelear con otras facciones, cosa que no comprendo, o si se tienen que pelear desde dentro porque parece un decreto, pero a mí dinamitar algo que estaba funcionando muy bien, que era el tema de que cada uno tenía una identidad propia dentro de un grupo, pues no me convence, sinceramente. A ver, habrá que ver también si esto queda en agua de borrajas o sigue hacia adelante. Pero vamos, separar Imperium no tendría ningún tipo de sentido. Para mí hacerlo con el Judgment Day tampoco, porque ese personaje dual que tú decías me parecía ostensiblemente peor que el arquero de la infamia de Damian Priest. Entonces, es que ese nuevo personaje parecía casi como un Festus, ¿no? Que de repente se le iba la olla y sonaba la campana y se volvía loco, ¿no? Entonces, son evidentes protagonistas el Judgment Day y a partir de aquí van a tener que trabajar en WWE para darnos cosas para SummerSlam, porque de momento no hay rival para Rollins. Parece Valor, pero de momento no tenemos nada claro. Y si fuese Valor, de hecho sería una historia un poco meh, ¿no? Porque tampoco nos está viendo un Sed Rollins contra Finn Balor a luso, ¿no? Y el tema de Imperium, ¿no? El tema de Imperium. Es cierto que Giovanni Vinci tenía un buen personaje en el Nextino, el personaje este de Rico Italiano, que parecía funcionar bien. Pero es verdad que es anticlimático. Es anticlimático y parece como un decreto ahora de WWE, oye, no tanta facción o no... O no sé si para introducir un nuevo miembro, como se ha podido hablar de Elja Draunov, pero igualmente es ese tema de... Ostras, es un tema un poco repetitivo, porque si lo piensas bien pasa, es cierto, con la LWO, Alfa Academy, poco más, ¿no? Y al final Rabo ayer, es cierto que tiene algún highlight, algún highlight del Rabo de ayer. Por ejemplo, bueno, Tomás está trabajando cuando también se estuvo decente. Soy Star contra Becky Lynch, tampoco es todo mal. Pero es cierto que el nivel, el nivel me parece que está bajando un poco pelín, o sea, un poquito semanas tras semana, un poquito, poquito, poquito. Sí, a mí también me lo parece, sinceramente. Aunque yo creo que hay dos segmentos que hay que destacar, más allá de lo que comentaste, ¿no? Que Lynch y Stark es un buen combate, con victoria para Stark, ¿no? Y que luego... También me parece que actúan bastante bien en el main event, Sami Zayn y Kevin Owens, que quizá no son tan importantes como lo fueron a WrestleMania, pero creo que han encontrado su sitio, sinceramente. Y yo me quedo particularmente con esa promo de Ricochet, ese segmento de Ricochet, ese flip que mete también parafraseando al mismo flip que le hizo a Velvet in Dream en NXT y que dejaba boquiabierto a todo el mundo, menos a la gente de la arena, porque la verdad, que vaya público. Pero es interesante ver cómo hace, hacía por lo menos tres años, desde que se iba a enfrentar a Brock Lesnar, que Ricochet no tenía tanto protagonismo en el micrófono. Y la promo la hace muy bien. Es decir, puede ser que la promo fuese fácil, porque claro que con Logan Paul, los personajes que son, que han tenido, que son personajes muy ricos si lo piensas bien, porque Logan Paul tiene su historia de youtuber, tiene lo del boxeo, tal. Es verdad que es más fácil hacer una promo contra Logan Paul que contra un luchador más genérico, ¿vale? Pero ayer la promo, o sea, el salto este de Ricochet y Logan Paul diciéndole, no, no, esto para TikTok está muy bien, pero que yo no soy un TikToker, yo soy una estrella, ¿no? Es una promo que te vende muy bien una rivalidad, que incluso no sabes quién es Ricochet, puedes no saber quién es Ricochet y dices, ostras, ¿sabes que este tío puede dar show y va a plantar cara a Logan Paul? Porque de hecho el segmento pone over a Ricochet, ¿no? Muy over, diría yo incluso. Entonces, joder, es la línea por la que deben de ir, dentro de que no sé si Logan Paul va a tener muchas expresiones, que imaginamos que no, porque al final va a estar, ya sabemos que es part-time, pero es la línea correcta por la que deben de ir, ese tipo de segmentos para mí. Sí, me gustó mucho Ricochet, no pensaba yo que fuese a tener tanto tiempo y luego consistentemente un buen nivel en el micrófono, como personaje, que siempre se ha tenido dudas con respecto a eso, ¿no? Y yo siempre soy partidario de, si no eres el mejor en el micro, pues bueno, dale otras cosas para que pueda desarrollar su personaje, pero aquí me sorprendió gratamente, o sea que nada que decir, y luego además te deja ese highlight, por supuesto que para las redes sociales va estupendamente, que es ese flip de Ricochet que acaba evidentemente de pie delante de Logan Paul, estuvo bien y además fue más listo que Paul, así que esta historia pinta interesante, yo creo que vamos a tener un muy buen combate en Summerslam. Y luego la otra que te decía es la historia de Shayna Baszler y Ronda Rousey, que a mí también me está gustando, Shayna Baszler destroza a Emma en un minuto, que creo que es lo que tiene que ser, y luego aparece Ronda Rousey y se la ve más confiada, más a gusto y con más ímpetu que... Yo creo que nunca desde que llegó en esta segunda etapa en Royal Rumble del 2022, cuando lo ganó, me parece que ahora es el momento en el que la veo mejor o más concentrada o más a gusto, más cómoda. Yo hay una cosa que pensé ayer, que no se aplica a todos los luchadores, ¿vale? Pero una diferencia que veo con respecto al booking anterior, bueno, booking anterior, ya llevamos un año más o menos con este buqueo, es que es cierto que igual te puedes pasar dos o tres meses sin ver a X luchador o sin ver a X luchador en su... con protagonismo, ¿no? Es lo que ha pasado con Shayna Baszler porque hasta que ganó los títulos no ha tenido protagonismo, pero que cuando lo tenga lo va a tener en una versión óptima, ¿no? Porque esta es una versión muy óptima de Shayna Baszler, es lo que debe de ser. Aniquila a Emma y luego aparece Ronda Rousey y bueno, ya sabemos. Encima que creo que quieren hacer a Ronda Rousey como Face, pero es que me parece muy difícil comprar a Ronda como Face, por no decir imposible. O sea, el público obviamente va a ir con Shayna Baszler, pero al menos es ese enfoque que dan a Shayna Baszler, que es un intento de, oye, volver a algo parecido a lo de 2020, porque eso va a ser imposible, volver a ese punto de álgido en el que tenía que haber sido campeona, pero al menos intenten y hacer una versión óptima y no otras bromas que hemos visto en el pasado. ¿Crees que Shayna Baszler puede llegar a ser campeona en WWE del mundo? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Se tienen que dar circunstancias, pero puede ser. Se tienen que dar muchas circunstancias. Es decir, al final yo creo que ahora el nivel de las campeonas es alto, porque piensa que ahora tenemos usados como Rhea Ripley, Bianca Belair, Shallow Flair, Asuka ahora que ahora es Asuka campeona. Tienen que darse muchas cosas a la vez, pero no lo descartaría. Mi respuesta es no lo descartaría, porque me parece que decir que sí es demasiado difícil, para decirlo un sí rotundo. Yo te diría que Rhea Ripley se va a enfrentar a Raquel Rodríguez en el primer gran feudo de este título, este nuevo título que implementaron recientemente, y que la siguiente debería ser Baszler, porque es que en Raw tampoco hay muchas más, porque Becky Lynch ahora mismo está enfangada con Trish Stratus, Showy Star todavía no ha llegado, entonces necesito ver a alguien. Y creo que si no vais a leerse ese nombre. Será Liv Morgan después. Será Liv Morgan después. Puede ser. Ahora la típica de, primero por un tag, por otro, a un individuo del tag team y luego por otra, en este caso individua, ¿no? Y al final Liv Morgan te puede valer como underdog, que ya sabemos lo bien que lo hace Liv Morgan, entonces a mí me dará que será eso, y luego veremos si alguna otra luchadora, como puede ser Trish Stratus, incluso metiéndose en el mix, que has comentado, ¿no? Sí, puede ser. Lo que comentabas tú también, The Miz y Tomas O'Champa, combate sin descalificación, me gustó bastante, muy divertido, creo que The Miz entiende perfectamente los tempos de televisión, y creo que Champa, al ser un veterano, también los entiende, ¿no? Aunque no ha estado tampoco en este gran escenario durante mucho tiempo, el momento en el que estuvo con The Miz en su inicio fue muy bueno, y ahora creo que lo reeditan bastante bien enfrentándose. Lo que decíamos, aparece Bronson Reed, tú ves a Tomas O'Champa haciendo equipo con Johnny Gargano, reformulando DIY para las próximas semanas, para enfrentarse a estos dos. A ver qué pasa con DIY, porque ha habido muchas informaciones contradictorias en las últimas horas, Facebook, que igual es lo más fiable, ha hecho que Johnny Gargano está preparado para volver, y no me parecería mal, incluso, no me parecería mal porque tiene sentido, oye, que me has puesto a este monstruo, pero ¿sabes a quién tengo yo? A mi mejor amigo, y entonces hay más de Johnny Gargano, locura, tal, no sé qué, y así lo construyes para de cara al futuro interpretamos que irá por los títulos en pareja, o algo así. Entonces puede ser, puede ser. Pero también una cosa, Bronson Reed puede haber aparecido en el Rao este, y en el Rao siguiente no se acuerda de que ha estado con The Miz, ni nada, por el estilo, porque ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado, de hecho hubo una historia, no sé si te acordarás, lo de The Miz, con el maletín, con dinero en el maletín, nunca mejor dicho, ¿no? Con Dexter Lumis y demás. Sí, 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 efectivamente. Ya veremos qué sucede, hay algunas cosas interesantes para Monday Night Raw, creo que como despedazan Judgment Day, despedazan al show, porque ahora mismo son claros protagonistas, así que yo creo que habría que replantearse un poco la situación, sobre todo con las facciones, y ver qué acaba sucediendo al respecto. Así que nada, Luis, oye, un placer tenerte por aquí, como siempre, y disfruta mucho de los San Fermines, ¿eh? Hombre, eso siempre, eso siempre. Y por último, y el último punto, rapidísimo, Alex, rapidísimo, el de Cody Rhodes, que más o menos desafío a Brock Lesnar, y claro, de Copa Mermach, es como un tiebreaker, ¿no? Es como, oye, hemos ganado, todos ganan uno, yo ganan otro, entonces ahora a ver quién desempata. Entendemos que no es una descalificación, digo, no es una estipulación, perdón, que no es una estipulación, pero sabemos cómo es WWE. No, hombre. Es que se mete a estipulaciones así por así. No, este será el último combate de la rivalidad, y aparte nos meteron alguna estipulación interesante, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, en fin, oye, no corran mucho por delante de las vaquillas, y disfruta mucho del fin de semana, de la semana y de todo. Riau, Riau, venga, un abrazo a todos. Tenemos aquí al señor Miguel Ángel Tomás, ya en plena etapa, pre-G1 Climax número 33, en este caso, y sobre todo ya… ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué número? ¿33? ¿Perdón? ¿Me repites ese numerín, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy perfectamente, porque además estoy en la playa para dar un poco de envidia también a la gente que nos escucha desde el interior o algo de eso, que precisamente estos días está haciendo unas temperaturas muy asequibles en cualquier sitio, y seguro que estáis llevando cada uno el calor como buenamente podáis, y en el Japón nos ofrecer una alternativa para quedarte debajo del ventilador. No está mal, ¿eh? Yo te envidio mucho, te envidio mucho. Yo estoy en la costa, lo que no estoy es de vacaciones, entonces te envidio mucho, ¿eh? Podéis seguir al bueno de Miguel y envidiarle vosotros también en arroba Miguel, cuatro nombres, el cuatro con número, porque efectivamente no tiene apellidos, solo tiene nombres Miguel Ángel Tomás. Así que ahí lo podéis seguir para que os hable del mundo de la lucha libre. Señor, ¿tienes ganas de este G1 Climax diferente, con un formato, con un montón de luchadores, cuatro bloques, tenemos cuartos incluso, en fin, tenemos mucha cosa, mucha cosa en formato sobre todo y también en nombres para este G1? A ver, yo esto, si fuera el buquer de New Japan, me estaría frotando las manos, la verdad, porque el que haya cuartos, semifinales y final, da para meter cruces muy juguetones. Incluso para llevar a cuartos a gente particular. O sea, yo tengo mis propias predicciones, y en mis predicciones, la verdad es que son, he apostado bastante por lo seguro, por la gente que ocupa posiciones más altas en la carta, habitualmente y demás. Pero, vamos, esto que entre el segundo de cada grupo y que sean grupos de ocho, perfectamente podría colar, bueno, si el año pasado se ha metido Tamatonga como primero de grupo, después de este año puede entrar cualquiera, pero, vamos, yo veo muchas opciones para muchos wildcards en los que no se está pensando. O sea, se puede ir a lo seguro como yo, pero si se te va la cabeza, apuesta por tu favorito, oye, a los cuartos de final igual se mete. O sea, que se clasifican al final ocho y los dos primos de cada grupo, o sea, un cuarto de los que participen en el G1, van a estar en los cuartos, que mucha gente al final. Sí, el mítico play-in de la NBA, que cada vez más gente, cada vez más equipos en este caso para meterse en play-off. Y lo cierto es que yo creo que estos cuatro bloques se presentan bastante interesantes. Hay una buena ristra de debuts en este G1 Climax número 33, ¿no? Sobre todo en el bloque A, que hay mucho debut. Y la verdad es que, viendo los nombres, ostras, no tengo muy claro verdaderamente ni siquiera quién va a llegar a la final, ni te cuento las semis. Lo que sí que me da la sensación es que vamos a tener unas semifinales Kaito, Kiyomiya, Kazuchi, Kaokada, que me parece que eso no nos lo va a quitar nadie. Yo creo que se van a tisear, pero no lo van a hacer. ¿Qué me dices? Yo creo que van a pasar los dos a cuartos, pero van a ir por bloques distintos. Y nos van a tisear con una final Kaito Ocada. Porque, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de oídas. Si ambos quedan segundos de sus respectivos grupos, irían por distintos sectores del cuadro. Entonces, eso se vería en la final. Esto lo estoy diciendo así de memorieta, así que no me acuerdo mucho. No recuerdo si en esa predicción Ocada iba primero o segundo de su grupo. Y creo que perfectamente pueden tisearnos una final entre ellos dos y que luego llegue un single y se cargue a Kaito en semis o algo así. No estaría mal, la verdad. Yo estaba leyendo incluso posibilidades. Hay gente que dice que Kaito Kiyomiya puede ser uno de los favoritos para ganar este G1 Climax. Yo no sé si tirarme ese triple, pero puede ser uno de los grandes nombres, desde luego. Yo creo que ese Ocada Kiyomiya está en el horizonte como uno de esos grandes combates, aunque luego me para pensar en grandes nombres. Y, ostras, hay muchos. Especialmente tengo ganas de ver a Will Osprey, tengo ganas, por supuesto, de ver a Okada, en este caso, en el grupo B. Del grupo A, o del bloque A, en este caso, Yotasuji, que también debuta en este G1 Climax. Tenemos en el grupo C gente como Shingo Takagi, Otomohiro Ishii, Eddie Kingston, que debuta. Entonces, también hay cosas que nos pueden explicar. Un grupo con Ishii y con Kingston que mínimo te va a reventar la cabeza en cada combate. En el bloque D tienes a Zack Sabre Jr., tienes a Tanahashi. No sé, me parece que en cierta medida está bastante equilibrado este G1 Climax, que siempre hay estrellas por todos lados. Y lo bueno que tiene en New Japan, precisamente, es esto. Que ahora vamos a tener un mes, un mes y pico de puros combates. Y además, cada día vamos a tener combates top, ¿no? Que eso es, primero es la primera premisa y luego ya llegar, en este caso, a las semis, o cuartos semis y final, que ahí es donde se va a decidir todo. Sí, sí, vamos, yo de bloques el que veo súper llamativo es el B, porque tiene a Osprey Ahogada, que cuesta imaginarse alguno de los dos fuera de estos cuartos de final. Pero luego fuera hay muchos de los que si estuvieran en otro bloque, tenían claramente un wildcard por el que apostar para pasar a cuartos, tipo, no sé, Taichi, Gritokan y esta gente que parece que en el formato antiguo, bueno, el formato del año pasado de cuatro solo pasando a seis finales y muchísimo menos en el de solo dos finalistas, prácticamente no te lo podrías imaginar, digamos, en el playoff. Pero ahora que celebren las opciones, parece que perfectamente podrían entrar. También está Kenta ahí, que acaba de perder además del cinturón que tiene, que siempre, el llegar sin título parece que te da más opciones. Lo que por otro lado es, pues, besar a Osprey y eso habrá que tener cuidado también. Quizá Osprey no sea uno de los elegidos de su bloque y sea otro el que acompaña a Okada a cuartos de final. Okada, yo creo, a cuartos sí que llegará, por lo menos, pero la verdad es que me tienen con muchas incógnitas. Y bueno, ha mencionado antes de Asuji, vuelve a enfrentarse con Sanada. Yo creo que esta es para Asuji. Sí, pues muy posiblemente, sinceramente. No me sorprendería en este caso. Se enfrentan el 21, el día 21, que tampoco está tan lejos. Y tiene buena pinta ese enfrentamiento, porque a mí me dejaron con ganas de más, sinceramente, en el main event de Dominion. Me dejaron con muchísimas ganas. Dicho esto, de este bloque A, por ejemplo, ¿a quién ves pasando? Yo creo que Sanada y tienes ahí quizá Suji, ya veremos si Umino o Kaito, en fin, alguno de ahí tiene que pasar, ¿no? Yo creo que Sanada como campeón podría estar ahí, luego ya se me complica, ¿no? Kaito yo creo que también tiene que estar en cuartos. Si pasara menos gente la final, Sanada te diría que está totalmente descartado. Pero como acaban llegando ocho al playoff y dos de cada grupo, igual no quieres que su campeón quede fuera de los dos primeros puestos. Entonces vería totalmente lógico que pasaran cuartos y ahí ya le superaran. Aún así, mi apuesta principal era que Kaito pasa. O sea, Kaito es el que tengo más claro que pasa. Pero creo que siendo New Japan, tan New Japan como es, no van a querer que pase primero. Y entonces a lo mejor le dan un segundo puesto y dejan el primero para un Sota o algo así. O sea, primero Sota, segundo Kaito, no lo veo descabellado. Sí. Y ya veremos, ¿no? En qué posición queda en este caso Sanada como campeón, ¿no? Si no llega a pasar a cuartos porque si ahora hay más opciones, la lógica te dice, como tú bien comentabas, que quizá debería estar. Especialmente con un campeón en el que su credibilidad se han puesto algo en duda. Es importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, salió bastante reforzado de Forbidden Door, eso para empezar. Luego también creo que Sanada ha estado haciendo buenas actuaciones. Quizá no es el perfil principal, por así decirlo. Quizá no es el que te llama más los focos o te los pone ahí, pero es un buen luchador, eso es evidente. Está dando un buen reinado. Sí. Y además me gusta mucho este bloque A porque tiene mucho debutante. Entonces veremos qué sucede y a quién le quieren dar el push o no. En el bloque B, pues tenemos a Okada por ahí, tenemos a Osprey como tú bien comentabas, teníamos también por ahí a Kenta. No sé si por ahí ves que puedan ser favoritos a pasar o si tienes algún nombre más en mente. Pues como lo he comentado antes, lo veo muy difícil. La lógica dice Okada y Osprey. Quizá incluso Osprey primero cada segundo o algo así, pero hay mucho wildcard en el bloque este. Es que hay muchísima gente que se te puede meter por un lado o por otro. Pues no sé, una apuesta es muy difícil. Yo creo que si pasa Okada harían que no se cruzara con Kaito hasta la final y para eso, si Kaito pasa segundo, Okada debería pasar segundo. Entonces igual la apuesta más safe para mí sería Osprey primero cada segundo. Sí, no está mal. Yo creo que son los dos grandes nombres de este bloque B. En el C ya tengo más dudas, fíjate, porque tampoco veo a nadie enormemente favorito. Veo Tamatonga, veo Ishii, veo Takagi, veo Kingston, David Finlay, veo Evil. Entonces yo creo que aquí en este bloque C se pueden contar muchas historias, pero no te sabría, vamos, no me atrevería a decir quién puede pasar de todos estos. A mí el C me vuelve a la cabeza, la verdad, todas las predicciones porque siempre que miro a uno que creo que pueda entrar, me vienen argumentos en contra para que entre. Finlay siendo campeón, pensé en él al principio, pero siendo campeón never creo que lo van a dejar fuera, la verdad. Y Tamatonga entrando el año pasado yo creo que también. Evil siempre tiene su opción, lo digo para que nadie se muque, especialmente habiendo cuartos de final. Yo creo que ahora mismo con Evil tienen una posición un poco incómoda porque quieren mantenerle creíble ya que ha sido campeón máximo, doble campeón de hecho, y que ha tenido esa posición importante durante un tiempo. Tampoco quieren que se diluya toda su credibilidad ya que hicieron una inversión bastante fuerte por él, pero quieren mantenerlo también en una posición un poco mid-low ahora mismo. Aún así, siempre, si es su personaje ahora mismo el hacer el spoiler, pero no hacer el spoiler para enterar él, sino para putear a otros. O sea, me le veo dejándome fuera un Shingo Takagi o algo de eso con una historia sorprendente contra ellos. Aún así, yo creo que claramente los dos que más opciones tienen para pasar este bloque son el propio Shingo y Eddie Kingston. Yo creo que pasando desde cada bloque le harán, igual que le van a hacer la cobertura, pasando a su miembro de este Juwan a los cuartos, a All Elite también le harán lo mismo y Eddie lo tendremos en cuartos de final. Pero eso, es un bloque que me rompe todas las predicciones porque no sé si veo a nadie haciendo un gran papel luego en el playoff. Yo no lo sé, pero tengo muchas ganas de ver a Easy contra Kingston, a Easy contra Takagi, bueno, a Easy contra todo el mundo. Y si como premio a su carrera, igual estaría bien, pero confío poco en ello. Sí, yo igual porque a Easy nunca le... realmente tampoco ha importado, ¿no? Y si está aquí, te viene, te da buenos combates, ¿cuántos combates te tiene que dar? ¿3, 6, 8 combates? Pues 8 combates que te va a dar, ¿no? Y los 8 van a ser buenos en este bloque. Bloque D, tenemos Tanahashi por ahí, con las rodillas también un poco destrozadas, tenemos a Tetsuya Naito, tenemos a Zack Sabre Jr., Jeff Cobb, en fin, hay varios luchadores también, debutantes en este caso, como por ejemplo Shane Heist. Entonces, este bloque D también tiene ciertas dudas, ¿no? Meterán a Tanahashi, tendremos a Naito por ahí en cuartos, que yo creo que sí, Zack Sabre Jr. puede llegar, tenemos a Airokigoto también, ¿cómo lo ves? Yo creo que Naito es el principal candidato, aunque... es que no sé por qué tengo la manía en la cabeza de que el que va a ganar el G1 no va a quedar primero en su bloque, van a aprovechar el jugar con que se pueda entrar segundo, para que alguien lleve así una racha no demasiado buena para meterse al final, acabe clasificándose de rebote segundo y acabe ganando el G1. O sea, creo que van a aprovechar el cambio de formato para hacer algo así. Entonces, yo creo que Naito entrará y que entrará segundo. Y a partir de ahí, el primero, la opción más evidente por posiciones en la CAR más recientes, yo creo que sería Sabre. Pero porque el ganador de este bloque se cruzaría con el segundo del bloque A, yo creo que sería muy atractivo ver en cuartos de final un Tanahashi contra Kaito. Entonces, por eso apostaría por un Tanahashi primero a Naito segundo. Sabre está ahí y es un tío que tiene mucha posibilidad de clasificarse, especialmente ahora que hay ocho en cuartos. Y Goto como wildcard me parece también un tipo del que siempre hay que tener en cuenta. Pero yo, en cuartos, un Kaido Tanahashi no lo descartaría. Dame tu predicción como ganador de este G1 Climax. Yo yendo a puras matemáticas, en plan que creo que tiene más probabilidades, yo creo muchas cosas. O sea, ahora mismo parece que todo va encaminado a un Naito Sanada, pero luego de pronto te gana Kaito, el G1, Okada, el otro gana el título y tiene el Minimum de Wrestle Kingdom. O sea, es que nunca sabes lo que te van a poder hacer. Y bueno, si no es Naito y quieren hacerlo de los ingobernables, pues Singo como cuarta opción. Ahí está. Yo creo que el Okada, Kaito lo vamos a tener. Si no es ahora en el G1, será en Wrestle Kingdom y si no es con título, será sin título. Eso lo vamos a tener seguro. Ahora, yo creo que este G1 nos va a determinar qué pasa en ese sentido. Si no son Okada o Kaito, pues posiblemente sea Tetsuya Naito. Yo creo que sería lo lógico que ganase este G1 Climax si no quieren apostar por los otros dos o por la llegada de Okada como campeón, por ejemplo, en New Japan, en este caso a Wrestle Kingdom. Entonces, no lo sé, me parece que este es un formato interesante. A ver cómo sale. Creo que son también muchos combates, quizá demasiados, pero vamos a tener un mes muy entretenido. Sí, limitan el tiempo, que eso es bueno. Aunque son más combates, van a ser más cortos en general. Sí, sí, sí. Eso también es positivo y puede dar pie a también algún que otro empate. O sea que ya veremos qué acaba sucediendo, pero con ganas de ver qué pasa con este G1 que empieza este fin de semana. Así que nada, Miguel. Oye, pasa muy buena semana y ya prepárate ya para la maratón de combates. Muchas gracias. Y bueno, primero para prepararme tengo que acabar el meso de Super Juniors y no llevo ni la mitad del torneo. Así que bueno, yo seguiré mi ritmo y vendré aquí a comentar lo que se va a comentar porque está en la actualidad. No lo hemos comentado en el podcast, pero Steve Macklin no estará en Slamiversary. Se lesionó, no va a poder competir y ya tenemos reemplazo. En este caso se lesionó durante la gira en Australia, en Down Under Tour y el compañero de Bully Ray. Pues lo vamos a tener ahí en Slamiversary, pero es que esta historia, la historia del título mundial y todo lo que ha generado después, le ha mirado un tuerto. Tiene un mal de ojo o lo que sea. Aquí se lesiona a todo el mundo y es un problemón tremendo porque además Steve Macklin, que parecía que podía vencer a Josh Alexander en su día de forma legítima, resulta que le tiene que tocar el título y luego se lesiona, pero antes lo pierde y pierde además también toda la legitimidad que habían construido. Entonces, no acabo de entender bien bien primero los pasos que ha tomado Impact Wrestling con respecto a su título. Sí que es verdad que los ha tenido que tomar muy rápido, pero aún así no me acaban de convencer. Dicho esto, All Elite Wrestling también ha confirmado que los talentos que todavía no se habían anunciado, en este caso para el Blot & Guts, se van a anunciar el miércoles en All Elite Wrestling Dynamite. Veremos quién acaba apareciendo en uno de esos equipos. Uno parece que va a ser Cota Ibushi con The Elite. ¿El otro podría ser Chris Jericho con el Blackpool Combat Club? No lo sé. Ya veremos a ver qué nos cuentan el miércoles. Pero yo os digo también que el sábado tenemos una cita, una cita con todos vosotros, con todos los mecenas de Último Hombre en Pie, los que pagáis ese 1,49 al mes en iVoox o 1,99 al mes en Spotify, YouTube o también Apple Podcast. Tenéis todos los enlaces en la caja de descripción y os podéis suscribir muy sencillamente para escuchar todos los episodios especiales de los sábados, todos los episodios que ya están publicados en la hemeroteca, que creo que ya son más de 500, que es una barbaridad. Tenéis un Discord exclusivo que podréis acceder a funcionalidades especiales siendo mecenas y además recibiréis un artículo antes de tiempo cada semana. O sea que vais a tener un artículo de Wrestling, vais a tener un episodio especial de lucha libre y todos los que ya hemos publicado, que no es poco. Y todo eso por menos de lo que cuesta un café para apoyar este proyecto independiente. Dicho esto, ¿qué vamos a ver esta noche? Pues bien, al Judgment Day, que veremos si se rompe o no en NXT, los vamos a ver ahí en la marca de desarrollo. Vamos a tener un Bron Breaker contra Ilya Dragunov, vamos a tener además también esa lucha por la oportunidad, por el campeonato de NXT que me parece brutal. Breaker-Dragonov es un combate de altas expectativas. Cora Jade contra Kelani Jordan, muchas ganas de ver a la debutante la semana pasada de nuevo. Joe Coffey contra Stax, a ver cómo cuentan esta historia. Debutan Bron con Ima y Lucian Prince. Tenemos un Straton contra Ivy Nile, que también se queda un poco descolgada, un poco colgada en este caso, porque Brutus y Julius Creed, sus hermanos de los Diamond Mine, de momento se tienen que marchar de la empresa, o por lo menos se tienen que marchar de la marca. Tendremos también a Andre Chase y a Dave Hudson y, por supuesto, lo que decíamos, el Judgment Day, que va a acabar apareciendo. Así que a ver qué tal se nos pinta este NXT, que tiene sobre el papel grandes nombres y, sobre todo, combates muy interesantes. Así que yo con esto os digo adiós con la manita, recordándoos que me podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba S-R-Alex Gómez, en Twitch S-I-R-Alex Gómez, y no tengo un Rolex, amigos, no tengo un jet, no tengo una limusina. Como el bueno de Ric Flair, pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el último hombre en pie y... ¡Woo!